Escuchamos que el que me ama será fiel a mi palabra y mi padre lo amará e iremos y habitaremos en él. Dios habita en nosotros cuando nuestro corazón está abierto. Las palabras que recuerdan a los apóstoles después que Jesús ha resucitado y esta presencia, ausencia de Dios en la vida, los pone a preguntarse, ¿y dónde está ahora Dios? Antes estaba con nosotros, la muerte lo ha quitado, la resurrección nos lo devuelve, pero no lo vemos, pero no está a nuestro lado como antes. Y entonces algo ha cambiado. Y entonces, ¿cómo está este Dios? ¿Está con nosotros este Jesús o no está? La respuesta la encuentra recordando las palabras de esta última cena. El que me ama será fiel a mi palabra y mi padre lo amará y iremos y habitaremos en él. En este encuentro con el Señor, en este escuchar su palabra, en este vivir una relación de amor, hay una presencia que entra en la vida del creyente, del discípulo y lo acompaña. Este es el regalo que nos devuelve la resurrección en este día. Y esta fidelidad ya no está construida en una presencia física, sino en una presencia de amor. Este amor que nos ayuda a ser fieles a su palabra, porque este amor en el cual Dios habita en nosotros, nos enseña a vivir la fidelidad. Una fidelidad que se traduce en los gestos de todos los días. Durante la cena, los apóstoles preguntarán cosas de aclarar a Jesús, porque entienden que este discurso que le está haciendo, este hablar de irse, de no estar más con ellos y de volver, les deja confundidos. El apóstol preguntará, ¿dónde vas? Y Jesús le indica en la respuesta que donde va a ellos todavía no podrán ir, pero él volverá. Le habla del Padre y entonces el apóstol le pregunta, muéstranos el Padre. Y Jesús habla de la unidad profunda que está entre Jesús y Dios, el Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El que está en comunión con Jesús, vive la comunión con el Padre. Y la tercera pregunta, ¿por qué no te manifiestas a los demás y solo a nosotros? Como indicar que esta relación de Jesús con ellos es una relación especial y única, pero es la relación con el discípulo. El discípulo se hará misionero. El discípulo permitirá que encuentren y descubran el camino de Jesús y el camino del Padre. Estas son las indicaciones que obviamente el número tres nos da la señal, que son indicaciones y explicaciones que quieren profundizar la reflexión que Jesús está haciendo. Y estas palabras que ellos escucharon en la última cena y que a la luz de la Pascua han encontrado un sentido totalmente nuevo, totalmente grande. Entonces este habitar de Dios con ellos ya es una respuesta. Esa es la presencia de Dios que se ha ido y está con ellos. Es la presencia del Padre. Yo al Padre vendremos y habitaremos en el discípulo que los ama. Es el estar de Dios en el corazón del discípulo. Es también el estar del discípulo en el corazón de Dios. Este Dios que vive esta unidad y esta comunión que con la muerte habían planeado romper y quitar y con la resurrección está definitivamente colocada en la vida de los apóstoles y de los discípulos. Estas palabras de Jesús nos entregan el camino que el cristiano hace al lado, acompañado esta vez por el Señor resucitado. Es el que nos acompaña, es el que nos ayuda en los desafíos de todos los días a encontrar y a recordar esta palabra. El Espíritu Santo nos iluminará, nos ayudará a entender esto. Todavía no está claro qué es y qué rol va a jugar, pero es cierto que él estará a nuestro lado. Será el paráclito, como lo indica la palabra de Dios, que quiere decir el que te acompaña, el que está contigo. Este será el Espíritu de Dios que nos ayudará en los desafíos de todos los días a encontrar el camino. Un camino que será jugado en la historia de todos los días, en la capacidad de estar en la vida como Jesús nos enseña, en la capacidad de amar como lo meditamos el domingo pasado, en la capacidad de reconocer que este amor es iluminado por Cristo y nos hace capaces de estar en la vida, construyendo el bien, construyendo la oportunidad para todos con el corazón abierto a la justicia, al amor, a la entrega, a la colaboración, a trabajar para no aislarnos, sino para construir una realidad nueva y distinta, en la cual el discípulo está llamado a dejarse conducir por el Espíritu sin miedo, con valentía. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte. Cristo nos hace capaces de una vida nueva. Y entonces puedo estar en la lucha de todos los días, construyendo este reino conforme al corazón de este Señor que se ha ido, pero volverá, que está con nosotros, que llevamos en el corazón y con el cual recibiremos el Espíritu que iluminará estos desafíos. Este es el camino que este domingo nos entrega la liturgia. Acojamos este mensaje de esperanza. Por el sexto domingo, feliz Pascua y buen domingo.